Hola, mi nombre es José Luis Santana, vengo de la ciudad de Nueva York. La experiencia que estuve aquí en EOU es una experiencia maravillosa que quiero compartir contigo para transformar la vida de miles de personas en el nivel mundial. Tienes que estar aquí, no te puedes perder en la próxima. Oíste, te amo y los respeto. EOU.